Demasiado triste Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere que grita Y al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere que grita Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él llama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa En su soledad Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere que grita Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso En mi soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso En mi soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú le amaras No importa que pase mucho tiempo más Que pase mucho tiempo más Gracias por ver el video.